La exposición a peligros y riesgos en nuestros lugares de trabajo puede causar graves perjuicios a nuestra salud, ya sea por el desarrollo de enfermedades físicas o mentales o la ocurrencia de accidentes. Por eso, desde la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, junto al Colegio Médico de Chile, en esta Semana del Autocuidado en Salud, queremos invitarte a promover entornos de trabajo saludables que nos permitan cuidar nuestra salud y también la de nuestros equipos y tener así una mejor calidad de vida. Como médicos y médicas, usualmente tenemos el rol de liderar los equipos de salud. Desde nuestras distintas posiciones de trabajo, podemos fomentar sin duda un ambiente de trabajo seguro y saludable, considerando los diferentes riesgos a los que nuestra profesión nos expone, pero sobre todo fomentando ambientes de trabajo saludables desde el punto de vista organizacional, promoviendo una cultura de respeto y colaboración. Además, te invitamos a conocer el programa desarrollado por el Departamento de Solidaridad Gremial y Bienestar del Colegio Médico de Chile en colaboración con distintas sociedades científicas y que hemos estado apoyando como Sochmet. Este programa se llama Nos Cuidamos y en él podrás encontrar iniciativas orientadas a mejorar tu salud de manera integral. Te invitamos a cuidar tu salud.